¿Por qué Europa tiene prisa por África? La Unión Europea ha anunciado planes de inversión que inicialmente sorprendieron hasta a los más conocedores de geopolítica. Durante una visita oficial del presidente de la Comisión Europea a la capital de Marruecos, se anunció que harían una inversión de 1.600 millones de euros en el país para acelerar su transición a energías verdes y sistemas digitales. Las impresiones quedaron recogidas en el medio alemán DW. Esto se vio como una movida bastante extraña o al menos fuera de lo común. Primero porque todos se preguntan por qué el funcionario de más alto nivel de la Unión Europea hizo una visita de Estado para anunciar una inversión tan pequeña en comparación con otras inversiones. Además, porque es aún más raro que la Unión Europea haga inversiones fuera de sus fronteras. Sin embargo, todo indica que es una estrategia muy bien planeada. De acuerdo con DW, la Unión Europea tiene trazado un plan de inversiones masivas en toda África de aproximadamente 150 mil millones de euros, lo que alterará el equilibrio de poder en la región y hará que la balanza global se incline un poco más hacia Europa y no tanto hacia China. Pero hay más. Esta estrategia forma parte de un plan aún mayor de la Unión Europea conocido como Global Gateway, el cual pretende utilizar un fondo de 300 mil millones de euros durante cinco años para financiar países en vías de desarrollo, en sus infraestructuras y las transiciones a energías verdes y tecnologías digitales. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Ante esta sorpresiva movida de la Unión Europea cabe preguntarse, ¿por qué comprometer tanto dinero fuera de sus fronteras? ¿Y por qué en un momento realmente complicado para toda Europa debido a la invasión a Ucrania? ¿Se olvidaron de todos los problemas económicos y energéticos que están sufriendo? La respuesta corta es China, un país que lleva más de dos décadas haciendo fuertes inversiones en África. Así que una mejor pregunta sería, ¿por qué la Unión Europea tardó tanto en reaccionar? Europa y África, una extraña relación. A lo largo de los siglos, el mar Mediterráneo ha sido visto como una frontera entre África y Europa. Por el otro lado, el Sahara fue limitante para que zonas de Euráfrica y regiones del sur tuvieran contacto, aunque no totalmente, lo que fue determinante para que en más de dos milenios decenas de civilizaciones expandieran mayormente al costado de las rutas marítimas y hacia el interior de sus continentes. La mayor conexión entre ambos espacios geográficos fue el comercio y la colonización, totalmente en beneficio de Europa, siempre han sido mundos opuestos y muy diferentes. A principios del siglo XX, las guerras crearon cierta cercanía, ya que los africanos combatieron en Europa durante la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial los europeos lo hicieron en África. Pero tras estos catastróficos eventos, tres sucesos frenaron el avance en las relaciones de Europa y África. Primero, la descolonización de las potencias europeas que abandonaban el continente cuando los pueblos africanos reclamaron su independencia. Segundo, en la Guerra Fría destacó la neutralidad africana, muchos países africanos no quisieron elegir bando y el continente quedó más abandonado. Tercero, Europa vio más provecho en los mercados asiáticos, que estaban en pleno auge gracias a que el mundo se globalizaba. Puede que el tercer suceso sea el de mayor peso, porque Europa vio mucho potencial en Asia y de allí nació una integración fuerte, Eurasia. La franja y la ruta de China solo impulsó aún más esta relación que poco a poco hizo que un lado fuera más dependiente de la otra, Europa de China. Y es que Europa ha estado muy ocupada fortaleciendo sus lazos con China, casi dejando a un lado a África, lo que realmente no es una buena estrategia, pensando a largo plazo. Posibles escenarios entre Europa y África Actualmente hay grandes oleadas de migrantes africanos que buscan una mejor vida en Europa, y esto es solo el principio. Se estima que para el año 2050 habrá cerca de unos 2.200 millones de personas más agregados a la población mundial total, y solo 1.300 millones provendrán de África. Sí, la población africana tendrá un crecimiento equivalente al tamaño de la población china actual, y muchos coinciden que una parte importante de esa población tendrá los medios para salir de África. Aunque suene confuso, los africanos que se aventuran hacia Europa, atravesando el Mediterráneo, no son los más pobres. De hecho, tienen ingresos más altos que la media porque pueden pagarles a los contrabandistas, y pueden adquirir un teléfono móvil necesario para la organización del viaje. Entonces, mientras los países africanos vayan prosperando y sus ciudadanos mejoren su poder adquisitivo, es probable que la migración aumente. Como sabemos perfectamente, las migraciones a gran escala siempre son un problema para los gobiernos locales. En este caso los europeos, quienes tienen que enfrentarse al contrabando de drogas, trata de personas, armas e incluso terrorismo. Además, hay un importante crecimiento en el comercio entre Europa y África, que según los pronósticos continuará en aumento. Hay solo dos formas de afrontar el fenómeno de la migración masiva en el que está en juego la vida de millones de personas. Una forma la encontramos en una de las estrategias que plantea el francés Stephen Smith en su libro Rush to Europe. Fortaleza europea. En septiembre del año 2018, los principales líderes de la Unión Europea tuvieron una reunión en Salzburgo, en donde discutieron acerca de cambios en los controles fronterizos y la creación de plataformas de desembarco en la parte norte de África para procesar y regresar a los inmigrantes rechazados. En la reunión se planteó reducir a toda costa la inmigración desde el norte de África y sin importar el precio humano, todo con el objetivo de permitir que solo una fracción de inmigrantes previamente aprobados entraran a Europa. Y claro, también se trataron temas como qué país debería acogerlos. La idea es algo así como aislar a Europa completamente de África, solo faltó mencionar un muro al estilo Trump. Pero lo cierto es que intentarlo sería caer en negación, porque la población africana crecerá y entonces llegará un momento en que Europa no podrá contener la inmigración. La otra alternativa también se encuentra entre las estrategias de Stephen Smith. Veamos. Euráfrica. Se puede resumir en que se acepte la integración africana a Europa y muchos expertos están de acuerdo con que sería la manera más realista, eficaz y beneficiosa para ambas partes e incluso para el mundo. El planteamiento consiste en que Europa incremente su rol como modelo y partidario de una África multilateral que respalde modelos basados en la Unión Europea, como la Unión Africana. Se podría empezar con bloques más pequeños, regionales, como la Comunidad de África Oriental o la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Por supuesto, la inversión europea también será clave para lograr un desarrollo saludable en África y la infraestructura necesaria para hacerlo sostenido a lo largo del tiempo. Y bueno, al parecer todo indica que Europa está tomando en serio la segunda opción, Euráfrica. Europa planea invertir 8.400 millones de euros en Marruecos. La Unión Europea tenía trazado comenzar su plan de inversiones en Marruecos inicialmente con 1.600 millones de euros. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, había dicho en febrero que el principal enfoque sería la energía verde. Tras su reunión con Asis Ahanouch, el primer ministro marroquí, la presidenta de la Comisión Europea escribió en un tuit, esta es una gran oportunidad para la transición verde y digital. Así que Marruecos se convertía en el primer país a ser financiado por el programa de inversión global Gateway. Pero las cosas mejorarían un poco más para Marruecos, porque a las pocas semanas la Unión Europea anunció que su inversión ya no sería de 1.600 millones, sino de 8.400 millones en los próximos 7 años. Reuters presenta los pormenores. La intención es también poder invertir para dar apoyo en la creación de nuevos empleos, lograr que la agricultura sea sostenible y, por supuesto, avanzar aún más con las energías verdes. Además, otro de los objetivos es ayudar a que las pequeñas y medianas compañías puedan hacer la transición digital. Global Gateway contra la Franja y la Ruta A finales del 2021, la Unión Europea presentó su plan Global Gateway, uno con un fondo de 300.000 millones de euros dispuesto para financiar infraestructura a nivel global. La Unión Europea dijo que Global Gateway era un camino planificado para invertir en un mundo en pleno desarrollo, tanto en infraestructuras públicas como privadas de diferentes países, lo que parece ser una noble iniciativa en el papel, pero también se muestra como una alternativa al plan de inversiones chino de infraestructura global, la Franja y la Ruta o la Nueva Ruta de la Seda. Y es que parece bastante obvio que los europeos ahora quieren esforzarse para desafiar a los chinos, aunque quizás se decidieron un poco tarde, porque la Franja y la Ruta de China empezó en el año 2013 a financiar numerosos proyectos de infraestructura en países en desarrollo, especialmente aquellos que pueden proveer con materias primas baratas al gran dragón. Eso ha llevado a China a extender sus redes más allá de África, donde tiene cientos de miles de millones invertidos. Ha puesto mucho capital en Latinoamérica. Hasta el 2020, China ya tenía alrededor de 140.000 millones de dólares invertidos en todo el planeta, marcando un promedio de inversión para su proyecto de 20.000 millones de dólares cada año, inversión que ha llevado a un aproximado de 140 países en todo el planeta. Esto le ha servido al gigante asiático para consolidarse en las cadenas de suministro y de producción a nivel global. Casi todos están en deuda con China. Muchos expertos en materia geopolítica y económica consideran que el plan chino no es muy conveniente para los países que aceptan el dinero, porque los proyectos de infraestructura no terminan con la calidad necesaria para estar dentro de los estándares internacionales, mientras dejan a los países con deudas exorbitantes. Y siempre desaparecen cientos o miles de millones de dólares por la corrupción. A pesar de cierta oscuridad en el plan chino, hay personas que creen que Europa no debería comenzar su iniciativa con el fin de competir contra China. Entre estas está la destacada economista María de Martins, y así lo dejó saber en la agencia, DW. No tiene por qué desplazar las inversiones chinas. Espero mucho que no tenga como objetivo, o se perciba como un intento de desplazar a China de una forma u otra. Nadie gana con eso. Ursula von der Leijer, la jefa de la Comisión de la Unión Europea, dijo al respecto de la iniciativa europea. Queremos hacer de Global Gateway una marca confiable que se destaque por su alta calidad, estándares confiables de alto nivel de transparencia y buen gobierno. Lo cierto es que la Unión Europea quiere defender y promover sus valores e influencia en todo el planeta por medio de Global Gateway y tiene seis principios para invertir el dinero en las naciones. Esos seis principios son que tengan buena gobernanza y transparencia, que se fomente la democracia, se crean infraestructuras amigables con el ambiente, la relación entre iguales y que haya seguridad e impulso para la inversión privada. La Unión Europea quiere formar nuevas alianzas, pero sin que se creen dependencias. Todo se ve ideal como propuesta, sin embargo, hay realidades difíciles de vencer, porque muy pocos países en desarrollo cuentan con gobiernos transparentes que fomentan los valores que pide o exige la Unión Europea para otorgar la inversión. Solo miren un extracto del comunicado de la Unión Europea publicado por Bloomberg. La Unión Europea ofrecerá su financiación en condiciones justas y favorables para limitar el riesgo de sobreendeudamiento. Nuestros socios deben adherirse al estado de derecho, manteniendo altos estándares de derechos humanos, sociales y de los trabajadores y respetando las políticas desde las normas y estándares internacionales hasta la propiedad intelectual. Por su parte, China no detiene su inversión por ningún tipo de falta de valores, corrupción e incluso le encanta hacer negocios con dictaduras, y estos gobiernos como el de Nicaragua o Venezuela siempre preferirán la inversión que viene sin condiciones. Bueno, quizás uno de los aspectos más llamativos del proyecto europeo es cómo planea invertir el dinero y que hasta el momento la mitad será destinado a un solo continente. África en el que hay menos democracias, donde está la mayor corrupción del mundo y donde pocos conocen qué son los derechos humanos. La inversión europea en África, 150 mil millones de euros. No es sorprendente que Europa destine la mitad de los fondos hacia África, es el continente más necesitado de todos, donde hay mayor pobreza, falta casi extrema de infraestructura y hay demasiadas deficiencias en general. La otra clara razón es competir con el gigante asiático, y es que China lleva décadas de delantera en inversiones en África. Según una investigación de la Universidad Johns Hopkins, entre el 2000 y el 2019, China concedió 1.143 préstamos a los gobiernos africanos, que suman 153 mil millones de dólares. Esto solo en créditos, faltaría contar las masivas inversiones de compañías chinas que operan desde hace años en África, sobre todo las del sector minero. Tras el anuncio de la jefa de la Comisión de la Unión Europea, hoy me complace anunciar más de 150 mil millones de euros para el programa África Europa. Es el primer plan regional bajo Global Gateway, dos meses después del lanzamiento de la estrategia. Los países africanos se han estado preparando para recibir una tajada de los 150 mil millones de euros que serán empleados para proyectos de infraestructura. La intención es apoyar la creación de sistemas agroalimentarios sostenibles, creación de empleo y fomentar el crecimiento económico, además de transferir nuevas tecnologías que faciliten y aceleren los procesos. Por supuesto, uno de los principales problemas a vencer será la corrupción de los gobiernos africanos, que generalmente prefieren enriquecerse con el dinero que es para sus ciudadanos, algo a lo que China no le presta mucha atención, porque lo que no le paguen con dinero con intereses lo tomarán recursos naturales que sobran en África. Bueno, ahora veamos un poco sobre el panorama actual en África y luego qué se espera del continente. Inversión en África durante el año 2021. Durante el 2021 el continente recibió una inversión extranjera de 83 mil millones de dólares, más del doble que lo percibido en el 2020, que fue una cantidad de 39 mil millones de dólares, lo que es un récord, pero uno que está muy lejos de lo que necesita percibir África anualmente para empezar a combatir el enorme déficit de infraestructura que existe. Y es que a pesar del récord de inversión extranjera directa o IED en África, esta solo representó el 5.2% de la IED global del 2021. Aplicando un poco la retrospectiva nos damos cuenta de que simplemente se sigue la misma tendencia. Entre el 2007 y el 2020, China, por medio de sus bancos de desarrollo más importantes, invirtió 23 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en África. Esa cantidad está a 8 mil millones de dólares por encima de la contribución de los ocho principales prestamistas juntos, incluyendo al Banco Africano de Desarrollo, al Banco Mundial y los bancos de desarrollo de Europa y Estados Unidos. Regresando al 2021 y como mencionamos, la inversión en el continente aumentó notablemente y casi todas las distintas regiones africanas percibieron incrementos de flujo de dinero hacia proyectos de infraestructura. La región más beneficiada fue Sudáfrica, con 42 mil millones de dólares en comparación con los 4 mil millones del 2020, una buena porción fue otorgada por China. Les siguió África Occidental con 14 mil millones y 9 mil millones el año anterior. África Oriental con 8 mil 200 millones, 2 mil millones más que en el 2020. En esta región hubo otro fuerte impulso por parte de la iniciativa china, la Franja y la Ruta. Las regiones perdedoras fueron la central y la norte, con 9 mil millones de dólares, mil millones menos que en el 2020. ¿Por qué África es el futuro de la humanidad? Las cifras de la última década demuestran un crecimiento poblacional a un ritmo prácticamente sin precedentes en África, lo que parece indicar que de la actualidad hasta finales de siglo, decenas de ciudades africanas se convertirán en las megalópolis más grandes de la humanidad. Se proyecta que de las 20 áreas urbanas más grandes del planeta, 13 pertenecerán a África para el año 2100, y al menos un tercio de la población mundial tendrá nacionalidad africana. Se espera que Lagos, en Nigeria, se convierta en la ciudad más poblada del planeta y que alcance los 80 millones de habitantes. Hartum de Sudán alcanzará los 28 millones de habitantes, Kinshasa, en el Congo, 60 millones de habitantes, Mombasa, Kenia, 12 millones de habitantes, Avillán, en Costa de Marfil, 19 millones de habitantes. Etiopía, un ejemplo de que África tiene potencial. En los últimos 15 años, Etiopía se ha mantenido como uno de los países con las economías de más rápido crecimiento del planeta, con un promedio anual del 9.5%, mientras que Europa ha mantenido un 2% de crecimiento económico. Evidentemente estas economías no se pueden comparar ni en tamaño ni en calidad de vida, pero Etiopía ha sabido cómo percibir la inversión extranjera y aplicarla para la infraestructura pública. Su mayor fuente de trabajo e ingresos está en la agricultura, donde está cerca del 70% de los trabajadores del país. El auge económico del país ha servido para muchas mejoras positivas, como una significativa disminución de la pobreza en las zonas rurales y urbanas. Los indicadores de desarrollo humano son de los mejores del continente y un gran avance en materia de infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones y de logística. Además, se ha mejorado mucho el clima empresarial y las posibilidades del sector privado vía préstamos. Todo esto en un país con 115 millones de habitantes en el 2020, sin salida al mar, en el continente más pobre y rodeado de países mucho más pobres y con serios problemas de gobernabilidad. África se perfila como uno de los continentes que experimentará el mayor crecimiento y está al lado de Europa, por lo que si los europeos no ayudan a intentar resolver parte de los problemas de los africanos, tarde o temprano terminarán ahogándolos. Euráfrica será el destino cultural y demográfico de Europa, probablemente la mejor opción es intentar conseguir la manera de hacerlo un éxito, en vez de rechazarlo o ignorarlo. Solo esperamos que haya el debido acompañamiento y que la corrupción no termine dejando a los países del África en condiciones más deplorables y sobreendeudados. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué Europa tiene prisa por África. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.